¡FREGGENUS ARTICULO LO MISMO! ¡QUE SALTE EL BANKING! Por fin, tengo los Happy Meals de Pokémon Vine la semana pasada y pregunté por ellos y no estaban, era hoy Pero bueno, voy a hacer un unboxing abriendo esto Vamos a ver que sale, aparte de las hamburguesas, no te rías Aparte de las hamburguesas y las papas Vamos a ver que aparece en el primer esto Espero que les guste el... Amorguesa, hijos de puta Ah no, que no, no me puntuó ¡Mira que tenemos aquí! ¡UN TOGEPY! Vamos a abrirlo A ver que viene ¡Tienen cartas de Pokémon! ¡Que guay! Esto es un miau Se ve bien ¡Un miau! Ahora vamos a acá a... ¡TOGEPRIP! A TOGEPY ¡Que ya allí! A ver... Lo pongo... Me da igual si te sucede el coche Y aquí... Y aquí... Bueno... Y a ver aquí, que nos toca Para, pa, 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 pa Es que... Digo así yo todos, pero... No puedo, no puedo, soy un hombre Y... Aquí tenemos a... Este no sé... ¿Cómo se llama? Edros Nuevo... Edros Nuevo... Yo de esa época no soy Pues bueno... Aquí... Nos da... Una carta... ¿Es Bullpix? ¿Se ve bien? Bueno... ¡De guay! Era Bullpix Y este... No sé quién es... No sé cómo se llama Sé que es... Edros Primari Pero no sé... Ah... ¿A ver qué hace? A ver... ¿Esto qué hace tú? Yo creo que lo rompí Nos saludo con las manos Pues bueno señores... Goodbye my friend En un sartén Como no es lo mismo Que salte el banking ¡Ya!